Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Echos Today, presentado por Banco del Austro, creciendo contigo. AX Ballistic, nuestra misión es salvar vidas. Por Humana, por Hyundai, humanos que llegan lejos. Y por Seguros Unidos, Unidos es más seguro. Hoy es miércoles 30 de octubre. Hoy es el Echos Violeta Success Summit en Guayaquil. El evento más importante de igualdad de género del país contará con la presencia de Daniela Álvarez como speaker principal y tendrá más charlas y foros, así como reconocimientos a las empresas comprometidas con la igualdad de género. No te pierdas de este espacio para alcanzar una verdadera equidad en los negocios. UTPL está entre las 10 mejores universidades del Ecuador. El Ranking Times Higher Education World University reconoce nuevamente la excelencia académica de la UTPL, destacando su proyección internacional. Este pilar fundamental se ha fortalecido por su apertura global, que atrae talento estudiantil y docente de alto nivel, así como sus sólidas colaboraciones con universidades y centros de investigación de todo el mundo. El riesgo país de Argentina se encuentra cerca de 1.100 puntos en el nivel más bajo desde sus últimas elecciones presidenciales. Los analistas financieros consideran que se deben reducir entre 400 y 450 puntos más para que puedan volver al mercado privado de deuda. Por su parte, Ecuador, inmerso en una crisis energética, tiene un riesgo país de 1.249 puntos y pasó a ser el tercer país con mayor riesgo país en Latinoamérica. Datos de FedExport muestran una disminución en el monto de importaciones no petroleras en los últimos años. En 2022, entre enero y agosto, éstas llegaron a los 14.922 millones de dólares. En ese periodo de 2023, las importaciones alcanzaron los 14.833 millones y en esos meses de 2024, fueron de 13.682 millones. Se anunciaron ya los mejores bares del mundo en 2024. La lista está liderada por Handshake Spiggysy en Ciudad de México. En segundo lugar está Bar Leone en Hong Kong. En tercero, Sips en Barcelona. En cuarto, Tire & Elementary en Londres. Y en quinto puesto está Jigar & Pondy en Singapur. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.